Hola, ¿qué tal? Libros para pequeños, jóvenes, adultos y adultos mayores es lo que ofrece la Feria Internacional del Libro 2018. Pero además, hoy en Vidarte tenemos música, literatura y mucho más. ¿Qué les parece si desde ya vemos la siguiente información? Este fin de semana aún continúa la Feria Internacional del Libro 2018 en las instalaciones de la antigua aduana. Esta actividad familiar cargada de recitales, presentaciones de autores y sus libros, musicales, teatro y mesas redondas los espera. ¿Qué venís a hacer? A comprar libros y es gratuito absolutamente entrar a las actividades. Hay títeres, hay poesía, hay recitales, narraciones, charlas, conversatorios, jornadas y puedes tener a los autores en vivo para que te firmen tu libro. La visita inesperada de un joven a un escritor que al parecer llega a entrevistarlo para luego declararse su seguidor y fan, oculta sus verdaderas intenciones. Chantajearlo porque descubrió que en sus bestsellers esconden una sombría verdad que desencadenará un final inesperado. La poesía del crimen es la obra que presenta hoy viernes el Teatro Eugene O'Neill. La obra La poesía del crimen estará expuesta en el Teatro Eugene O'Neill este próximo viernes 31 de agosto a las 7 y 30 de la tarde en un estreno que tendremos y también los días 1, 2, 8 y 9 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde y 8 de la noche. Cordialmente invitados. Textos que se intercalan con las letras de las canciones nos relatan historias que reflejan cómo somos y cómo nos enfrentamos a los retos de la fuera y del adentro. El disco Pizapapeles de la cantante nacional María Pretis nos ofrece danzones, rock progresivo, baladas y hasta folclor. Va a tener invitados muy especiales como Edín Solís de Éditus y también el cuarteto de saxofones In Sax. ¡Los esperamos! Hijo de inmigrantes del norte de la India, sus abuelos habían abandonado las planicias del Ganges a finales del siglo XIX y al llegar a Trinidad y Tobago se integraron a la pequeña comunidad. La obra de Naipaul se caracteriza por el análisis del mundo colonial. La Academia Sueca lo premió por recuperar historias olvidadas, la pérdida cultural y la alineación por otro lado. Su obra abarca novelas, ensayos y libros de viaje. El pasado 11 de agosto falleció UBS Naipaul, el escritor nacido en Trinidad y Tobago de familia proveniente de la India y formado en Inglaterra, premio Nobel de literatura y que tiene fantásticas, extraordinarias obras como Una Casa para Mr. Bisguas o Un Camino en el Mundo. Lamentamos profundamente el fallecimiento de este premio Nobel. Despertar emociones a través de las obras es el objetivo del venezolano Heriberto Gómez quien destaca la cromática en las obras que expone hasta este domingo 2 de septiembre en el Museo Municipal de Cartago. Lo que logra mediante la utilización de combinaciones de colores que intentan expresar lo esencial compaginando la figuración y la abstracción para alcanzar despertar la emoción del ser humano a través de la energía del arte. Este 31 de agosto en el XX Festival de la Cultura Negra Limón 2018 se celebrará a las 12.30 en el Gran Parade el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Y por supuesto que nuestro querido Canal 13 y Radio Nacional, es decir Costa Rica Medios, transmitirán de 1 a 4 de la tarde el Gala Parejo. Como siempre nuestro agradecimiento a usted por habernos acompañado una vez más en esta asociación de cultura. Esperamos que esta agenda cultural sea de su provecho. Que la pasen bien. Que la pasen bien.